Ya la batalla de nosotros con la ministra, honestamente ya nosotros vamos a desechar esa pelea, porque realmente no tiene sentido pelear con una señora que no va a reflexionar, pelear con una señora que está empecinada en hacer su figura, en decir que ella es Lucy Molinar, ya no tiene sentido, nosotros somos gremios organizados, con seriedad que nos debemos a las bases, a las bases permanentemente. Que la ministra está empecinada en su figura y que tiene el sistema educativo convertido en un caos, también mencionaron que Lucy Molinar los hace sentir que no vale nada.